Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Marmott Camisetas para Hombre, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Marmott. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Marmott. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Marmott. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 3, para seguir comprando nuestros radiatorios. Gracias por ver el video.